Cuando uno piensa en alimentarse sanamente, generalmente recurre a algunos productos que están catalogados como saludables. Sin embargo, contienen algún que otro ingrediente que no los hacen tan sano. Mira este informe, aquí, en la mesa está lista. Vení. Bueno, Solé, contame qué es el jarabe de maíz de alta fructosa. Es un endulzante más barato de producir que el azúcar, que está presente en la mayoría de los alimentos que comemos. Tenemos a un deportista profesional y tenemos a una ama de casa. ¿Cómo puede uno alimentarse sanamente? En un que ojo no, seguramente. Yo soy Miriam Gorbán, licenciada en nutrición, coordinadora de la Cátedra Libre Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina y la Escuela de Nutrición de la UBA. ¿Qué es el jarabe de maíz de alta fructosa? Es el que figura en un montón de alimentos que consumimos a diario desgraciadamente en abundancia. Tiene la capacidad edulcorante mayor que la del azúcar común y además es más barato y por eso le usa a la industria precisamente que siempre piensa en reducir costos. Estamos con el desafío del tipo sano. Te voy a dar 50 pesos. Sí, decime. Vas al kiosco y me traes lo más saludable que encuentres. Responsable de la epidemia de obesidades, de diabetes y enfermedades crónicas no transmisibles en el mundo entero. Ya me empiezo a deprimir. ¿Edad? 17 años. Con 17 añitos, ¿uno piensa en alimentarse sanamente? La verdad, no. ¿Qué puede provocar en vos o en mí si es que lo comemos? El problema del jarabe de maíz de alta fructosa es la fructosa, que puede ser un 5 o un 15% más que en el azúcar. Para tu cuerpo eso es algo raro porque es un azúcar pero el cuerpo lo metaboliza como si fuese una grasa. Vamos con un pan pero con un pan sano, un pan copado. A ver si lo encontramos. J-M-A-F. Jarabe de maíz de alta fructosa. Seguimos en el desafío de la alimentación sana. Te voy a dar 20 pesos y en el kiosco vas a venir con el alimento más saludable que encuentres para vos y que te guste. ¿Te parece? En la etiqueta, ¿dice lo que puede causar el jarabe de maíz o no? Absolutamente no. ¿Alguna vez leíste lo que contenía? No, nunca. Nunca. Muy bien, ¿no viste? Jarabe de maíz de alta fructosa. Te voy a preguntar a ver si están o no en los alimentos y vos me respondés con la palabra bomba. Cacao en polvo y jarabe de maíz de alta fructosa. Bomba. Ok. Oquito de manzana, qué rico. La manzana es muy sana. ¿Entendés? Azúcar o JMAF, jarabe de maíz de alta fructosa. ¿El turrón? Bomba. Fijate lo que es esto, ¿eh? Sano, sano, sana para comer sano. Un desayuno sano. Estamos metiendo yogur con cereales. Cereal que viene en la tapita del yogur para alimentar bien a los niños. Bomba. ¿No encontrás nada saludable en un kiosco? La barra de cereal, lo único. Ajá. La barra de cereal. ¿La barrita de cereal? Bueno. Bomba. Que agarrás una barrita de cereal del kiosco. Sí. ¿Ahí estás pensando que estás comiendo sanamente? No, porque te meten todo chamuyo en esas cosas. Ah, muy bien, muy bien. Alguien con conciencia. Gracias, maestro. Altamente comprobado que la mayoría de los alimentos procesados tienen jarabe de maíz de alta fructosa, ¿no? Sí, y que tenés que salir a encontrarlo con una lupa. Y además, otra cosa que tiene esta sustancia es que inhibe tu capacidad de saciar. Así que vos quieras seguir y seguir comiendo. ¿Carabe de maíz de alta fructosa? Bueno, lo produce. Entre otras cosas, obesidad y diabetes. Sí. Mientras tanto, le chupo un huevo. Salud, maestro, ¿eh? ¿Está rico? De primera. ¿Que son tus hijos? Sí. Perfecto. ¿Te gusta que tus chicos se alimenten sanamente? Sí. Para reducir el consumo de jarabe de maíz, me imagino que ya están concientizados desde justamente el Estado para que los chicos no consuman justamente esto. ¿Qué se les da en los comedores, por ejemplo? Jarabe de maíz de alta fructosa. ¿Compré unas galletitas de cereal? Sí. Leemos la información nutricional. Jarabe de maíz de alta fructosa. O los jugos en polvo, les damos las galletitas o les damos los alfajores. ¿Eh? Equivocadamente. Por eso hay esta epidemia terrible de obesidad y de diabetes tipo 2, sobre todo en los chicos, cuyo origen se está rastreando, obviamente, en la forma de alimentación. Esta generación, por primera vez en la historia de la humanidad, va a tener una expectativa de vida menor que la de sus progenitores. ¡Gracias!